Este fue el comienzo, era abril del año 2003. Las imágenes captadas en el municipio Sucre de Caracas. Iniciaba una misión devenida símbolo del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. ¡Que viva Cuba! ¡Cuba! ¡Sóvenos te va! ¡Hasta que se comienza! La población la hizo suya. Ahora, con la aplicación del Plan Barrio Adentro, los sectores más humildes y desposeídos del país tienen una esperanza para poder elevar su nivel de vida en esta revolución bonita, ejemplo de Venezuela y el mundo. Les digo de todo corazón que toda esta población del municipio Sucre y de Petales damos la vida por ustedes. Ustedes dieron una misión y tenganla por seguro que la van a cumplir. La misión es todo un éxito. Y yo diría más que un éxito. Es un ejemplo para el mundo entero. Barrio Adentro no tiene precedentes en la historia de las naciones. Esta misión social posee una infraestructura que abarca desde la atención primaria hasta instituciones de altas tecnologías y hospitales. El universo cubre el total de los estados venezolanos y sus municipios. Estamos desplegados en 593 áreas de salud integral comunitaria, con 572 CDI, 586 áreas de rehabilitación y 35 centros de alta tecnología. Tenemos además 19 centros oftalmológicos, un centro nacional de genética y un laboratorio de biología molecular. Además de eso, prestamos servicios en cinco hospitales del país como colaboración al sistema de salud venezolano. Tras la pandemia, la misión diseñó una estrategia para progresivamente restablecer servicios. Nosotros nos hemos dedicado a la reapertura de los servicios. El año 2022 fue un año donde se inició esa reapertura de los servicios. Se incrementaron todos los servicios que estaban suspendidos a causa de la COVID al pueblo venezolano. Y este año estamos en la consolidación y el rescate de los principios fundacionales de la misión Barrio Adentro para prestar un mejor servicio al pueblo venezolano. En las comunidades, territorios apartados e incluso en las propias ciudades, en los cerros de Caracas, la población defiende a Barrio Adentro, lo apoya y cuida a los cooperantes cubanos. Son muy favorables para las personas de escasos recursos. Hay muchas personas que lo necesitan y acá, bueno, le están prestando la oportunidad de que los atiendan y le den sus cuidados que necesitan. El valor humano que tiene el venezolano y que nos ha impulsado a rescatar ese valor altruista del comandante Fidel Castro, porque fue seguido también, secundado por el comandante Chávez, que ahora dirige la revolución, el comandante Maduro. La misión Barrio Adentro, gracias a Barrio Adentro, pues, los profesionales de la salud de Cuba que se fueron, Barrio Adentro, en profundidad, a vivir con el pueblo. Barrio Adentro, vocación humanista y solidaria, pese al cerco imperial del imperio, 20 años de amor, esperanzas y vida. En Caracas, Amalia Ramos y Bernardo Espinosa. Sistema Informativo de la Televisión.